Hola a todos la gente de youtube y les traigo un nuevo video gente En esta ocasión les traigo la solución y el análisis a Kimpembe Que sale el día de hoy Sumer Hit Este Kimpembe tiene 2 de movimientos habilidades 3 de pie débil Eso es irrelevante realmente Tiene medio elevado Elevado en defensa, medio en ataque Está bien para hacer una defensa central la verdad Mientras que tengan elevado en defensa Me parece que está bien Mientras que no tengan los warrakes de ofensiva Más altos que los de defensa, todo bien Así que en teoría debería estar siempre impulsionado Ritmo 88 Me parece que está un poquito desequilibrado Pero aún así está bien que tenga Ese ritmo, o sea 85 de aceleración no es poca Y el sprint pues está bien Pase, muy buen pase Porque se requiere un central Únicamente pase corto y pase largo Y cumple perfectamente ese aspecto En regate pues es un central Y es un central de 1.89 Así que 90 de agilidad para un central de 1.89 Está espectacular Luego el balance Pues es un central alto Así que no puede tener mucho balance Y regate también bajo Pero se entiende Defensa prácticamente perfecta Poco más que subirle Y físico también perfecto Agresividad 99 Fuerza 95 Y energía 90 Yo le pondría a esta carta Únicamente tal vez Catalizador o sombra Porque yo le potenciaría el ritmo Lo más posible Pero Es que defensa ya no se le puede subir mucho Así que le pondría tal vez catalizador O un motor Para subir un poco más el regate Pero no creo que en un central Un motor se vea bastante bien Así que Un catalizador Otras opciones que tenemos Este ZAR Que es un poco más barato Y tiene 4 de pie débil La diferencia de Kimpembe Que tiene 3 Tiene Vamos a ver los rasgos de Kimpembe Gente No lo vi Ya no tiene rasgos Muy bien Tiene el ritmo más equilibrado Así que Al fin y al cabo El ritmo va a ser parecido Aunque tiene un poco más de ritmo Kimpembe Tiene más velocidad de sprint Pero tiene menos aceleración Así que Es similar El pase también lo tiene más equilibrado ZAR Pero es peor el pase Corto y pase largo El sí Regate Es mucho mejor En temas de regate Este ZAR Porque también es un poco más bajo 7 centímetros menos Defensa Este sí En defensa es un poco más corto Que Kimpembe Pero igual Están muy buenas ya Y físico prácticamente También brutal Excepto La agresividad que no llega a 99 Entre estos dos Que yo creo que va a ser la pregunta Que más se va a hacer la gente Yo en lo personal Por lo que he visto este año Me quedaría con ZAR Porque es un central un poco más bajito Que este año Los centrales bajitos van bien También decir que Me gusta más que tenga bajo En ataque Para que no Ni siquiera se aproxima al ataque Luego tiene 4 de Pidébil Que en la central está bien Para poder sacar con los dos pies Aparte Que este dicen que es Es espectacularmente bueno en game En defensa va muy bien Y yo creo que lo que más le va a dar A esta cárcel es el regate Se va a girar bastante rápido Entonces cuando Se nos gira un delantero Nosotros vamos a tener más oportunidades De corregir con este central Que con Kimpembe Y otro central Más del estilo de Kimpembe Es este Upamecano Que tiene medio medio Puede ser el principal problema De Upamecano Que no tiene alta en defensa El ritmo es parecido al de Kimpembe Que es muy alto el sprint Pero la aceleración le falta Pase parecido al de Kimpembe También que el pase corto y largo Es muy bueno Y los demás stats se quedan ahí flojas Igual a este si le falta Mucha más agilidad Pero también le falta Un poquito de balance y regate Pero pues es por su estatura También que es un jugador alto Un 85 Defensa tiene stats muy buenas En general Pero el tema con esta carta Que siempre pasa Es la percepción Que se descoloca mucho Y la fuerza Puede ser el 99 Igual que la agresividad Sin rasgos Entre él y Kimpembe Me quedaría con Kimpembe Porque tiene mejores stats defensivas Y luego por último Otra opción sería Manolas Que para los que no lo han probado Es un jugador muy bueno Es más rápido que ellos dos Tiene pase corto y pase largo Espectacular Por ahí el tema del regate Donde flojea bastante Pero si sabes usar centrales Un poquito más toscos Este te va a funcionar muy bien Porque aparte Tiene stats defensivas Y físicos muy brutales Gente Y pues bueno Esta es otra opción Simplemente por si quieren Buscar un jugador Similar a Kimpembe Yo lo veo a Manolas Aunque un poquito más tosco Tal vez Y pues bueno Vamos a ver la solución De Kimpembe Bueno gente Ya estamos aquí Con una solución Son las plantillas Obviamente los sobres Ya desde hace mucho tiempo Ya saben que son basura Vamos con la primera plantilla Gente Es la de París A decir que todo el SBC Cuesta 160.000 en Xbox Y 150.000 en Play Todas las dos plantillas juntas Y esta plantilla vale 54.000 en Xbox Y 56.000 en Play En esta plantilla Se puede cambiar Realmente poco Aquí podrías colocar A cualquier Lateral Izquierdo Español De más de 185 Que creo que por ahí Hay un Grimaldo y Fital City es intransferible Pero Dudo mucho Y aquí se puede colocar También a William Carvalho O Illa Ramendi Cualquiera de esos Funciona Si tienes alguno Y prácticamente es todo Aquí también Podrías colocar cualquier GIF De la Liga Santander De más de 186 No compas de GIF Pero cualquier jugador De la Liga Santander Que es español Con más de 186 Más bien cualquier jugador Español De más de 186 Puede funcionar Aquí Y sería todo Vamos a empezar Con los precios En Portereaker Casillas 4.600 en Xbox 4.000 en Play Tripier lateral derecho 2.600 en Xbox 2.700 en Play Mario Hermoso 1.800 en Xbox 2.000 en Play Nacho Fernández 6.000 en Xbox 5.900 en Play Bernal lateral izquierdo 15.000 en ambas consolas Vanega Medio centro defensivo 3.900 en Xbox 4.100 en Play Lucas Vázquez Medio derecho 2.000 en Xbox 1.500 en Play Muniain 1.800 en Xbox 2.000 en Play Juan Mata 1.800 en Xbox 1.500 en Play Ollar Zabal 2.800 en Xbox 3.100 en Play Y Rubén Blanco 13.000 en Xbox Y 15.000 en Play Con esto completaremos La primera plantilla Y vamos a la segunda Que la segunda Ya vale un poquito Más de monedas Esta segunda plantilla Vale 106.000 en Xbox Y 94.000 en Play Esta plantilla Se puede cambiar Aquí le compité Por cualquier 1.82 de La liga francesa Y este Charges Saranguis Bueno No hay ningún otro Chileno Además de 1.83 No Mediocampista Creo que es el único Así que no se puede cambiar Pensaba que había otro Pero no Y aquí sí se puede colocar A Rabiodo Ramsey Cualquiera de sus otros Dos funciones En lugar de que diera Y prácticamente sería Todo lo que se puede cambiar Empezamos en portería Con Sirigu Sirigu Está muy caro ahorita Vale 7.300 en Xbox Y 7.000 en Play Le compité 2.000 monedas en Xbox Y 1.300 en Play Rugani 4.400 en Xbox Y 3.600 en Play Itzo 3.300 en Xbox Y 2.100 en Play Eugenio Mena 20.500 en Xbox Y 14.500 en Play En la media cancha Kedira 5.400 en Xbox Y 4.900 en Play Y Charles Saranguis 4.800 en Xbox Y 3.900 en Play Edson Puch De extremo izquierdo 12.000 en Xbox 14.000 en Play Paredes 16.000 en Xbox 14.000 en Play Arturo Vidal 9.500 en Xbox 8.900 en Play Y fue en salida 20.000 en Xbox Y 19.000 en Play Y con esto completamos El deseo de este gente Así que dejen su like Cometan y suscríbete Para seguir más videos gente No olviden de escribirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch Que también está en mi descripción gente Donde hacemos directos Prácticamente todos los días Y pues hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.